Estas informaciones están llamando a la zozobra y a la incertidumbre. El ministro de Interior, Wilfredo Pedraza, está en la línea telefónica. Por favor, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canal N. Buenas tardes. Por favor, hay muchas informaciones, ministro, respecto a saqueos en diversos mercados de Lima. No solo en Lima, en El Callao, en Breña, Magdalena. ¿Cuál es la información? Nuestros televidentes están asustados y nos están llamando. Bueno, quiero desmentir intentos de saqueo o saqueo en alguna zona de Lima. Lima está tranquila. Han habido pequeños conatos en dos o tres lugares que la policía ha respondido de un modo inmediato y con eficacia, de modo tal que la ciudadanía debe estar tranquila. La ciudad de Lima no tiene ningún incidente de violencia y la zona del Mercado de la Parada ya está bajo dominio de la policía en el imperio de la ley. Por tanto, mi llamado a la calma. Las redes sociales, entiendo, dan cuenta de incidentes en algunas zonas de Lima, pero yo lo desmiento categóricamente. Los comisarios están desplazándose en las zonas comerciales con el apoyo de los municipios y sus serenos, dando la seguridad que corresponde. De manera que cualquier incidente, las instrucciones son responder con energía, se va a detener a cuanto ciudadano intente infringir la norma. De manera que ese mensaje tiene que estar claro junto a la tranquilidad de los ciudadanos que pueden realizar sus actividades cotidianas. Ministro, usted hablaba sobre que habían existido algunos conatos en dos o tres lugares. ¿En qué lugares son específicamente? Mario, se hizo mención al mercado de Santa Luz Mila, al de Comas, pero la verdad es que nada de eso, o Coyique también. Han habido incidentes muy pequeñitos de dos o tres personas que hicieron alguna alocución en ese sentido, pero la policía que ya estaba desplazada en esos mercados reaccionó rápidamente. Reitero, la orden expresa de la policía es detener inmediatamente a cuanta persona pretenda infringir la ley. No vamos a permitir la alteración del orden, menos en un contexto como el que hoy estamos en la ciudad de Lima, en proceso de recuperación de una zona que hace 50 años no se tocaba. Claro, lo que puede pasar, ministro, es que al tener a 3.000 policías en los alrededores de la parada, esté provocando que algunos aprovechados, algunos pandilleros, salgan a causar zozobra en los alrededores de otros puntos de Lima. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cuántos policías se encuentran desplegados a través de Lima? Tenemos 5.000 policías en este momento en la zona de la parada, pero el número de efectivos en Lima triplica ese número. Hay que decir con mucha claridad que el operativo de la parada no ha afectado en lo absoluto la situación de control, de prestaciones de servicio policial en los demás distritos de la capital. Tenemos 106.000 efectivos en todo el país que están haciendo el trabajo correspondiente. De manera que, reitero, hay que guardar la calma. No existe ningún incidente violento. Y si lo hubiera, responderemos de un modo rápido, reitero, deteniendo a las personas, porque no vamos a permitir que el orden se altere. Ahora, ministro, estas personas que han sido capturadas o que han sido arrestadas durante estos enfrentamientos que hemos podido observar más temprano en la parada, si bien es cierto, ellos son puestos en estos momentos en las comisarías para que se les investigue y luego ponerlos a disposición, bueno, ¿cuál sería ese camino, ese rumbo? Porque a veces se piensa también, ¿no?, que a veces se arrestan estos delincuentes y luego se les suelta. Bueno, tenemos hasta este momento 80 detenidos que están siendo en este momento identificados plenamente, interrogados por la policía con el importante apoyo del Ministerio Público. Hay un pool de fiscales con quienes están trabajando en la toma de las declaraciones y el establecimiento de las responsabilidades. Aprovecho además para informar que aquellos sujetos que el día de ayer presentamos ya fueron denunciados por el Ministerio Público contra quienes los fiscales han solicitado el mandato de detención que espero se disponga en las próximas horas. Ministro, hasta el momento se tiene el resultado de dos muertos en el operativo policial que se está realizando en los alrededores del mercado de La Parada. ¿Qué información tiene usted? Porque el director del hospital 2 de mayo nos explicaba que en uno de los casos era la posibilidad de que haya fallecido por un impacto de bala y en el segundo por una herida punzocortante. La información es correcta. En efecto, hay dos fallecidos. Uno, el que fue afectado con un arma de fuego, salió o fue extraído por los propios pobladores del interior del mercado de La Parada. Se va a investigar sin duda la circunstancia de la muerte. En ese contexto, la policía ha estado distante porque nunca ingresamos al interior del mercado. Se investigará la circunstancia de la muerte. Más distante aún de la acción policial, la muerte del otro ciudadano por arma blanca. Hay que recordar que se trata de una zona donde hay alta presencia de delincuentes y nuestra primera impresión es que se ha tratado de conflictos entre sujetos de mal vivir. Igual la investigación, como corresponde, se está ya iniciando. Pugnas internas, ministro. Se puede estar hablando porque usted nos dice que salió ya con la herida de bala del mercado de La Parada. Sin duda, las imágenes de las televisoras han permitido visualizar que el fallecido por arma de fuego fue sacado del interior del mercado. Hay que decir que la policía, el único momento en el que hizo uso de armas de fuego fue en el posicionamiento de la zona donde exactamente hoy, y hace pocos minutos se está operando porque hubo ofensiva de la delincuencia con armas de fuego. Sin embargo, como se ha visto, la actuación policial básicamente se sustenta en su presencia y en armamento disuativo. Ahora, ministro, una pregunta también importante que le quiero hacer es en torno a las medidas que la policía podría tomar en un futuro ante estos casos, por ejemplo, en saqueos, lo que tiene que ver con el tema también de desalojos. ¿La policía realmente se encuentra preparada? ¿Tiene armas, por ejemplo, disuasivas para poder contrarrestar este tipo de eventos? Bueno, estamos en un proceso de equipamiento muy importante. Sin duda, la policía no tiene un equipamiento completo. Nos faltan sistemas de comunicación, equipos antidisturbios, y precisamente este gobierno está haciendo la inversión más grande que se ha hecho en los últimos 10 años precisamente para dotar a la policía de sistemas de comunicación, de equipamiento para enfrentar conflictos sociales o eventos como el que hoy tenemos. La falta y ausencia de equipamiento es absolutamente notorio. Hace muchísimos años no se invierte en la policía y el gobierno actual lo está haciendo de un modo importante. Claro, esas compras que ya se han efectuado toman algunos meses en que los equipos lleguen, pero en unos meses tendremos una policía distinta, más capacitada, mucho más equipada y por tanto con capacidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Ministro, pregunta final antes de terminar. El regidor Alberto Valenzuela habló de que se debería de declarar el estado de excepción en los alrededores del mercado mayorista de la parada. ¿Usted estaría de acuerdo por los hechos de violencia que se ha visto y no se podría mantener a tanta gente, a tantos policías en los alrededores? La Policía Nacional está en capacidad en este momento de brindar la seguridad que todos necesitan en la zona del mercado de la parada y las zonas aledañas. Esa medida es excepcional. Por supuesto, todas las alternativas están presentes siempre. Sin embargo, en este momento, la decisión es mantener tal cual el estado... Y ya está listo, Gracias por ver el video.